Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Kevin y bueno, este, ¿cómo se la están pasando en esta cuarentena? ¿Cuidando al chiquillal? ¿O qué hacen? Cuéntenme, además de comprar muñecas. Este, pues métanme un putazo por favor, se los ruego, porque sigo comprando cosas y ni espacio tengo. Pero bueno, hoy les traigo algo muy grande y es... La escuela de lujo de Monster High. Esa es la última escuela que sacaron, una de las tres, es la última. Y pues bueno, no tiene detalles que verle, así que vamos a abrirla. No inventen, ya terminé de armarlo y todo. Ay, no, está bien grandísimo. Vean, no, no. Pero bueno, vamos a empezar. Aquí empezamos la puerta de la escuela y como podrán ver, se abren las... Yo les recomiendo primero poner las puertas, porque fueron un fastidio y duré casi 15 minutos en poner solo las puertas. Y bueno, está muy bonito, aquí puedes poner a tus dolls, tiene para poner la base, no incluida, obviamente. Y después acá tenemos como que para que las muñecas salgan, ¿no? Como que a tomar ahí el aire, la... ¿cómo se llama? ¿Alcoba? No sé, no me acuerdo ni cómo se llama esas cosas. Y bueno, ya entramos aquí a la escuela y acá hay para poner bases, está como que puertas para entrar como que a los salones. Y de este lado hay casilleros. Y como pueden ver, este casillero se abre y sale el monstruo que siempre sale. Y aquí puedes poner una muñeca o algo. Y bueno, y pues las dos traen su candado para que decores y se van más bonitas. Y aquí hay dos escaleras para que suban. Y hay estos muebles que este es como para que lo pongas aquí. Y este creo que aquí en medio. Bueno, ahí los voy a poner yo. Aquí para que pongan las bases. Entonces, este es el baño de Monster High. Súper chiquito, nada que ver con el original. Pero aquí hay un lavabo muy bonito, como de serpientes. Me afiguró mucho. Y mira, si esto fuera dorado, fuera para la casa de Cleo. Bueno, aquí tenemos como que el segundo piso. Como con serpentinas. Puedes poner una muñeca ahí también. Aquí es lo que le comentaba de Alcoba. Y aquí también está el segundo piso para que pongas ahí un muñeco. Yo decidí poner bases de hombre también. Aquí está la como salita de Cupido. Esto se puede enganchar para que no se caiga. O también lo puedes quitar si tú quieres. Y aquí puedes poner una muñeca. Y aquí tiene el micrófono de la radio de Cupido. Y ahí se ve si está al aire o no. Y bueno, aquí está. Para que pongas los pies de la muñeca. Y la pongas como que en esta base. O también puedes quitarla, quitar esta basecita. Y poner esta silla. Que está súper de lujo, ¿sabían? Para la casa de Draculaura o algo. Está increíble. Esta la puedes poner. Porque si notan, la casita está al revés. Porque se supone que es como que el cuarto de Draculaura. Bueno, el cuarto de la escuela, pues. O sea, este lo pensaron en Draculaura. Porque ahí está su papá y todo. Y bueno, así se puede poner el mueble al revés. Aquí hay un salón de clases. Y hay sillitas y no se caen. Son para que tú juegues y no se caiga ahí el escenario. Para poner una base. Esta manita. Para que estudien. Y bueno, nos bajamos para acá. Y aquí está como la biblioteca. Y como ven, está muy bonito todo diseñado. Y se puede dar vuelta. Como para que desaparezcan las Monster. Aquí hay más libros. Y aquí hay un mueble muy, muy bonito. Este me encantó. Ustedes no ven el color original en la pantalla. Pero está muy bonito. Y ahora sí pasamos a la Café Terroría. Y eso está muy grande. La verdad no cabe tanto. Me van a matar. Pero bueno. Aquí se supone que está toda la comida. Esta es la comida. No se ve tanto. Pero es lo poquito que se ve. Y aquí hay una caja registradora. Y para hacer cuenta. Está aquí la mesita. Me sobró un ganchito. Y esto es para poner ahí. Y bueno. Ya terminé con la escuela. Pero faltó algo muy importante. Que es el reloj de Monster High. Que es la esquina. Está súper grande. Lo puedes quitar. Y es como un cuarto extra. De ahí arriba. Y bueno. Eso fue todo. Por este video. Adiós.